hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar cambiando el nombre del carrier del operador telefónico de tu dispositivo lo que tienes que estar realizando es estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo esta es una de tantas herramientas que permiten realizar esto en este caso lo haremos con file switcher x también en la descripción de este vídeo te voy a dejar otras que también puedes estar ocupando para el mismo propósito lo que vas a ver a continuación te va a servir en las siguientes versiones de ios así que si te encuentras en alguna de ellas vas a disfrutar de lo que vamos a ver ahora mismo con lo del carrier si te encuentras en alguna superior todavía puedes estar bajando a ios 16.1.2 así que te voy a estar dejando este tutorial paso a paso en la descripción de este vídeo en el día en el cual se grabó este vídeo va la versión 1.7 final si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti vamos a presionar donde aparece ahí en la aplicación en el punto ipa una vez que lo hayamos tocado le damos acá en descargar vamos abajo acá en la flechita para estar viendo las descargas de safari y ahí lo vamos a tener vamos a tocarlo y ya sabes que si te encuentras en alguna de estas versiones de ios puedes estar instalando esta aplicación sin la necesidad de un computador gracias a troll store así que tocamos arriba a la derecha allí en el botón de compartir y acá va a estar la opción para estar instalando desde troll store lo vamos a estar tocando allí se va a abrir esta ventana de confirmación vamos a tocar acá en instalar y esperamos a que lo realice ahora si tu dispositivo no es compatible con troll store lo que tienes que realizar ahora es estar ingresando a tu computador con windows o mac os y estar descargando este mismo archivo el punto ipa lo vamos a estar presionando una vez que lo tengamos si es que tu antivirus te llega a detectar algo no te preocupes lo puedes desactivar para estar bajando este archivo punto ipa que es totalmente seguro luego ya sabes que tiene que estar instalando este archivo en el dispositivo puedes estar ocupando la herramienta de alzor para estarlo consiguiendo al igual que la de tres youtube o la esa y yo en este caso voy a ocupar esta última ya sabes que tienes que tener instalado en tu computador la última versión de itunes y no tiene que ser la que se descarga desde la tienda de microsoft pinchando en estos enlaces vas a estar bajando la versión adecuada para tu computador luego tienes que estar escogiendo si vas a usar side lo lee en windows o en mac os luego que hayas descargado e instalado este programa vamos a estarlo abriendo y vamos a conectar ahora nuestro dispositivo al computador y ahora lo único que hay que hacer es tomar este archivo punto ipa y están arrastrando a cada la herramienta de side load y tenemos acá como tenemos los ajustes de esta herramienta para que veas como yo la tengo configurado luego simplemente hay que tocar acá en el botón de start y venimos acá a las flechitas para estar viendo todo el progreso de la instalación de esta herramienta una vez que termine va a estar apareciendo acá el mensaje de dan eso significa que ya estamos listos para continuar en el dispositivo recuerda que si te encuentras en ios 16 tienes que estar activando el modo desarrollador como te muestra en este tutorial si no lo haces no vas a poder estar abriendo la aplicación que acabas de instalar así que tienes que estarlo activando y luego sigue con los pasos de este vídeo lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos acá al icono de las configuraciones de ios vamos a estar allí ingresando vamos a bajar hasta donde dice acá en general luego vamos al final donde dice en administrador de dispositivos y vpn y ahí se va a encontrar el correo electrónico que utilizamos recién para estar instalando este archivo punto ipa utilizando side doble y a continuación estando conectados al wifi oa los datos móviles lo que vamos a estar realizando es presionar acá en el botón de confiar y le damos otra vez acá en confiar y ahora podemos regresar a la pantalla de inicio para estar ocupando esta aplicación con toda normalidad ahora la vamos a estar abriendo y en realidad vas a estar encontrando acá un montón de funciones que si quieres estar viendo cómo puedes estar corriendo cada una de ellas sin ningún tipo de error en tu dispositivo te voy a estar dejando este revisado a fondo para que veas cómo estar modificando varios sonidos ahí en el sistema modificaciones en el doc en las carpetas en el app switcher en un montón de sitios pero ahora solamente nos vamos a concentrar en el primero el text editor ahí el que aparece entre paréntesis con la opción beta y la primera opción dice y carrier name y vamos a tocar donde dice y en input se va a desplegar el teclado y ahora tienes que estar escribiendo allí cualquier carrera que tú quieras utilizar debes tener cuidado porque si añades muchos caracteres no lo va a reconocer entonces también puedes estar añadiendo allí emojis si es que tú lo quieres en este caso yo simplemente lo voy a dejar así luego lo que hay que realizar es estar tocando allá en el botón de apply entonces lo vamos a presionar y luego nos dice que ya se ha realizado todo este cambio de manera satisfactoria si te das cuenta ya aparece el cambio de entel al profe jailbreak lo que nos dice ahora es que debemos realizar un reinicio forzado un hard reset de nuestro dispositivo eso significa que hay que apagarlo y encenderlo así que tocamos acá en ok y lo que vamos a hacer a continuación es tal como nos dice el creador de esta herramienta estarlo apagando y encendiendo y una vez que hayamos vuelto ya te habrá dado cuenta que efectivamente hemos hecho el cambio al carrier ahí tal como lo puedes tú estar viendo y así de simple ya sabes que tienes que estar regresando acá a la aplicación donde aparece ahí tu nombre de usuario también puedes estar modificándolo con los emojis como te decía recién teniendo siempre cuidado obviamente con la extensión de los caracteres le das ahí en apply nos pide que hagamos ahora el reinicio y una vez que volvamos ahora a apagar y a encender nuestro dispositivo lo que vamos a obtener a continuación es que efectivamente los cambios se han aplicado tal como tú lo puedes estar ahora presenciando ahí en pantalla y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chau chau